Hoy estamos conmemorando la gesta de Malvinas, se cumplen 39 años. Todos estos años estuvimos de su lado, estuvimos acompañándolo en todo lo que podíamos, en todo lo que necesitan. Me ha permitido también estos años en lo personal ser amigos de varios de los excombatientes, y en particular de nuestro héroe Juan Simino que nos ha dejado el año pasado, que hoy esta plaza lleva su nombre. Para nosotros ha sido un honor compartir con él. Él no solamente es un héroe, sino que ha sido un gran compañero de sus excombatientes, y sobre todo, y lo más importante, ha trabajado para que todos estén unidos. Y eso es un gran ejemplo que tenemos que seguir todos. Así que nada más que recordarlos y nuestro respeto a todos los excombatientes. Un orgullo como San Fernandino que somos, que este lugar lleve el nombre de Juancito, que tanto hizo por nosotros. Tenemos que seguir malminizando lo que es a nivel nacional, a nivel provincial, todo lo que es Malvinas, lo que es la Argentina. Eternamente orgullosa de que este monumento se llame Juan Simino. Quedó re linda la plaza también. Juan debe estar muy contento. Gracias al intendente, a Paulita Guevara, y a todos los muchachos excombatientes que también dieron el ok. Gracias. Gracias.